El Viacrucis es una invitación a meditar en los momentos supremos de la entrega de Cristo por nuestra redención, a contemplar su amor infinito que se hizo hombre, sufrió, murió y resucitó por nosotros. Es una llamada al arrepentimiento, a reconocer nuestros pecados y a pedir perdón a Dios, que nos ama y nos espera siempre. Jesús cargó con la cruz de nuestros pecados y nos ofrece su misericordia y su gracia. Al seguir sus pasos, queremos purificar nuestro corazón, renovar nuestra vida y reconciliarnos con Dios y con los demás. Pero el Viacrucis no termina en la cruz, sino en la resurrección, porque Jesús venció a la muerte y nos salvió a las puertas de la vida eterna. Su resurrección es nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestra victoria. Al celebrar su Pascua, queremos participar de su gloria, de su vida nueva, de su reino de amor y de paz. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a seguirte con fe, con amor, con esperanza. Que sepamos meditar en tu pasión, arrepentirnos de nuestros pecados y gozar de tu resurrección. Que tu cruce nuestra fuerza, tu resurrección nuestra alegría y tu presencia nuestra compañía. Amén.